hola hola bienvenidos a mi canal yo soy Aranchita en el canal de Arancheperea bueno pues antes de empezar y antes de nada es que no sé si me estáis viendo bien o me estoy cortando o no tengo ni idea me da la sensación de que os tengo demasiado alta voy a mirar a ver creo que ahora mejor bueno lo que iba a decir antes de nada pediros perdón pero es que me faltan horas en el día de verdad que me faltan horas en el día no me da tiempo la verdad no me da tiempo a grabar o tengo contenido que hacer pero no me da tiempo a grabarlo a editarlo no me da tiempo la verdad cuando me quedo hundida en casa estoy muerta de calor porque estoy recogiendo la cocina estado recogiendo tal y estoy ahora mismo asadita de calor cuando me quedo un día en casa pues aprovecho y si puedo grabar dos o tres o si puedo ir grabando y haciendo cosas pero es que no me estoy quedando ni en casa esta semana entonces pues eso que voy de culo esta semana voy de culo la semana pasada tenía vídeos para todos los días pero uno lo grabé con la cámara me cuesta más trabajo como he dicho yo lo hago todo con el móvil hago súper rápido lo edito esto lo otro en dos o tres ratitos que tenga yo lo hago pero ya pone tenerme que poner con ordenado él el hecho que ahora no puedo poner esto en el edito que ahora no puedo poner lo otro en el macabó saturando se me pasa el tiempo que tengo para hacer eso y no lo termino que a veces terminó ese vídeo y os lo subo aunque es de finales del mes pasado del día 28 así me parece que lo grabé pero ya os digo tengo que tener tiempo para dedicarle y nada bueno pues después de venir el perdón hoy os traigo un vídeo de productos terminados producto terminado que la gran mayoría es de higiene y de cuidado personal higiene también hay algunas cosas de limpieza lo iba a separar pero digo mira no lo voy a enseñar todo que también me vendría mejor separarlo y haceros dos vídeos que este vídeo por lo edito en un momentito tiene poca edición y tendría otro contenido para otro día otra semana pero digo bueno tengo poco de limpieza la verdad tengo un poco de limpieza tengo más lo voy a meternos juntos y ya está y nada pues si escucháis mucho ruido perdón pero estamos de obra eso es otra cosa eso es otra cosa mirar y está haciendo arriba un cuartillo para guardar chismes arriba en la azotea y eso es otra cosa chicas la mierda que he hecho una obra pues imaginaros mi casa yo sin poderle dar a diario al polvo a esto a lo otro porque es que no me da tiempo yo a diario voy al día vale baños cocina el cama salón y y con mucho esfuerzo porque es almuerzo escena de son muchísimas cosas que no te da tiempo y lleva a los niños al parque llevan los trascolares te faltan horas en el día de verdad entonces pues eso yo esta semana que estaba deseando que me dejara un día en casa pues para ponerme bien a fondo porque el polvillo este se mete por todos lados y me da la sensación que está todo que que me necesita y estoy de verdad todavía más agobiada así es que nada si escucháis ruidos por eso porque está ahí variativa y bueno pues vamos a empezar y empezamos lo primero que sale sabéis que yo saco tal cual tal cual sale no selecciono esto primero no tal cual sale si encuentro los precios lo pondré por aquí la verdad que no lo sé pero vamos que casi todos los productos me lo habéis visto todos yo creo que todo me lo habréis visto en mis compras y bueno pues por aquí sale el suavizante para pieles sensible vivos sin caricias vale te lo cogí en su peco y me parece que salió yo si me voy acordando lo voy diciendo vale me parece que salió a tres y algo que yo creía que estaba dos y algo y no me confundí estaba tres y pico que me salía más barato otro y al final cogí este que vamos que me equivoqué de precio y este pues es casi un 8 si un 800 porque para lo que falta pues eso el mismo sí no no me ha hecho a mí mucha gracia lo que tiene no sé es que no me ha hecho gracia es que a mí no me huele la ropa yo la escogida no me huele no 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 me ha gustado que sí que te la dejo pero el olor no es que ya hay en el bote no me gusta pero hay algunos que no me gustan el bote y después la ropa me encanta pero este ni eso bueno por aquí he gastado el insecticida de mosca y mosquito este del mercadona perfume limón y porque es que estamos con las moscas que nos van a sacar en procesión niña las moscas me llevo todo el día con el frío cuando estoy en casa y limpio lo tengo toda la mañana está abierto entonces mientras todas entonces antes de ir más por los niños por los cierro todo lo he hecho cuando vengo ni una mosca ahora que estábamos con esto también está todo abierto cuando vengo de trabajar lo he hecho vamos de que me lo de bien nada que éste lo tenía de finales de verano lo tenía entero y lo gastaba ahora en estos días y nada este me encanta el azul no me gusta a mí no me gusta porque se me queda aquí como no sé no me gusta como si un regusto ahí de verdad me da una sensación muy mala entonces yo siempre cojo este de limón y es buenísimo en las matas por aquí sale el jabón líquido ultra suave cuidado delicado para la piel de nenuco este lo ha gastado marco ya os dije que que tenía me parece que un par de botes de esto y los ha gastado marco que él en verdad sí que tiene un poco de piel atópica aquí en los brazos les salen granitos es como a mí yo yo después de tener mis niños me he dado cuenta es como yo yo aquí en esta parte del brazo me salen granitos me salen muchísimo yo tengo durante el invierno y el verano incluso por aquí se me pone como más oscuro hay veces que se me pone como más oscuro de todos los granitos y mal pero no no les sale la dermatitis como las manchitas esta que están muy áspera como al hermano sabe sólo por ahí por los brazos que es una de las más difíciles de quitar me dijeron a mí otra una mamá que su hija le pasa lo mismo que es una de las más difíciles de controlar y yo después hacía hablar del macorde digo que yo también lo tengo los brazos pero bueno que no es una cosa que que te pique ni que no es que te salen granitos y yo para mí con esfoliante me voy a hecho no sé antes se me va quitando y bueno que tenía esto esto lo ha gastado marco y por aquí sale otro el fire y este fire y huele este fire y huele 90 céntimos niña te lo digo ya 90 céntimos en el supeco es de granada y huele súper rico este de 400 mililitros me encanta me encanta vamos de verdad cada vez que voy allí cojo este me parece que ya he cogido tres veces el de granada y una maravilla por aquí sale esto es de una fregona fregona sintética naranja esta mira pone bueno bonito y barato lo pone aquí esta me parece que costó que la cogí en la última compra que habéis visto en supeco 90 céntimos 90 céntimos la cogí para el patio para esto ahora de lo de la obra y demás he cogido esta yo no sé era más mala que no sé vale pero la cogió parece para no coger las que tengo tengo otra que es para el patio tengo otra que esta casa pero para no coger la del patio pues he cogido una de esas baratas que si me la cargo que me la voy a cargar por supuestísimo seguro y ya está ya está en marcha pero yo ahora mismo no soy la que ha usado vale la ha gustado mi marido pero por eso os digo que me da igual que dure poco que por 90 céntimos que más le vas a pedir a esta fregona pues eso bueno por aquí sale las compresas cotton son buenísimas niñas yo a ver que yo prefiero las mía las de las de evans liberty que me encanta su aroma me encanta que es que no las noto que me absorben muchísimo que pero esta me hace un tolavillo además que es que trae el doble las otras traen 10 traen 28 trae casi el triple vale yo creo que de precio está ahí rondando y me hace tolavillo y no me molesta porque el algodón también que yo el problema que tengo es que me lo ponen en robo vivo entiende como no sea sin algodón y me me dijiste que lo probara la he probado la he comprado varias veces me gusta si me gusta pero no son de mis favoritas la verdad pero bueno que la verdad está súper bien porque es como casi tres paquetes del otro y bueno pues eso es que me he quedado sin ella por aquí sale también pues el spray de los cristales de la marca tanjo este es buenísimo yo me encanta me deja los cristales estupendo no dejan refregones buenísimo buenísimo para mí el mejor es el spray tiene un olor fuerte sí tiene un olor fuerte pero da igual da igual y bueno pues eso es el de los productos estamos dependiendo de ofertas vale porque si las ofertas son súper caros y hay algunas ofertas que a lo mejor son tres botes de esto 18 euros o un 17 o 15 euros o me entiende que sí que son caros pero son muy buenos mira por aquí sale el ambientador este que os enseñé un día donde venía el cartoncito para deciros que me estaba gustando mucho que lo estaba probando que ya os diré el producto terminado pero que por ahora os acordáis pero que fue el último producto terminado bueno pues ya lo he terminado me ha durado mucho eh me ha durado mucho y esto lo pones en una estancia más pequeñita lo que pasa que mi salón es muy grande es salón comedor cocina es una estancia muy grande y claro que sí cuando pasaba así por al lado de la barra que es donde yo lo tenía o por al lado de por esta parte de la entrada del patio que tengo la barra aquí pegada o por el otro lado que es donde está la cocina sí que me daba y es cierto que me daba pero claro a una estancia tan grande pues esto esto no lo hace nada vale pero sí que vas a pasar además mira es que muevo las varillas y me da lo vas pasando por su lado y te da a mí la verdad que me ha gustado muchísimo era el algodón de azúcar era del chino costaba dos euros y algo y la verdad que lo recomiendo mucho en pradis es la marca es la marca por aquí tenemos terminado otro champún johnson baby pues este este es el que uso en mi marco tiene dermatitis en la cabeza el pobre con estos calores ya pronto va a empezar es que le pica vamos es que es horroroso y le empecé a usar este porque me mandaron otro en la no la hacía nadie desde que me había mandado el médico ni seguía el niño igual le compré este que me lo dijo mi tía y estupendísimo el niño mejoró muchísimo y desde entonces uso este lo uso para los dos vale por aquí sale el gel de baño para pieles atópica que es el que estaba usando para graniel buenísimo niña buenísimo estoy usando el del mercadona y mi niño sigue igual con la piel otra vez estoy deseando ir a una tienda donde lo encuentre porque con esto y con la crema no sé si está la crema la crema la gasté estupendo de verdad de verdad de verdad que es que lo voy a volver a repetir pero vamos nada más que lo encuentre bueno por aquí sale un gel de baño que este es de frambuesas de la marca amalfi que lo venden en su peco lo venden en tu baza chino seguro que también y trae 700 mililitros vale no lo vais a ver huele de rico niña puede decir su precio un euro y poco un euro y poco vale y huele súper rico si no tenéis si os gusta los de asim de olores y no tenéis problemas en la piel usarlo porque está súper bien yo la verdad que es que me encantan yo tienen que ser todos de aromas ricos por aquí sale el chuchu de este de los este tampoco es el del mercadona pero huele muy rico como el del mercadona y pues eso aerosol universal para todos los difusores y uso manual vale hasta 60 días los pues este creo que también es un chino pero huele súper rico es muy parecido al del mercadona hombre no tiene nada que ver la verdad pero bueno y por aquí sale porque es que se me rompió el otro difusor se me rompió y tuve que comprar uno que pasa que compré este ahí veis el precio 9 con 95 me venía con ese ambientador que huele y como huele huele estupendamente vale y pero qué pasa que hay que no le podemos cambiar pito rito va a ponerle los otros botes sólo puede ser los de los de su marca eso es lo que no me gusta de éste eso es lo que no me gusta de éste yo creo que lo habéis visto bien vale pero bueno huele súper rico huele súper rico el que yo cogí de qué aroma era lancha lirio de luna y satén de seda súper rico bueno por aquí sale que tengo otra me parece bolsitas de congelación bolsita de congelación sabe que cada vez que voy a comprarse me olvidan entonces qué pasa que yo voy al chino pero tengo ahí al lado y los compro siempre compro las bolsitas de congelación estas azules que tienen las rayitas blancas iguales como las del mercadona esta me no había tenía que comprarlas decir y a mí las vecinos me gusta porque yo esa las uso o las reutilizó si son del pan o eso si es de la carne del pescado las tiro y éstas pues me da pena tirarla esta la voy a tener que lavar porque es que a mí me da pena tirar esta bolsa he escogido las de 18 bueno unas más pequeñitas y que traen 15 y me ha salido a 1 con 75 y otra más grande que traen 10 y me ha salido a 1 con 95 es que no tenía ninguna y tenía que congelar cosas por aquí salen las valletas de microfibra estas las cogí en el lidl las cogí en el lidl la verdad que me ha gustado muchísimo que son buenísimas y nada estoy encantada me parece que salían un poco caras que las dos valletas salían a 2 euros largo pero pero bueno pues eso las cogí para probarlas y me gustaron mucho por aquí sale el cepillito el cepillito que os estaré poniendo por aquí una foto para que lo veáis porque lo dejo en el cuartillo y es un cepillito para los pelos de las mascotas para las pelusas para yo lo estoy utilizando para el sofá y demás yo no tengo mascota solo cuando viene mi madre con el perrito pero si para las miguitas que me caen los niños en el sofá y es buenísimo es como de silicona así se puede desmontar para lavarlo estupendamente este lo he comprado yo en la boncler y es buenísimo niña pero buenísimo incluso tú le echas el spray veis ahora vais a escuchar un poco de ruido tú le echas el spray para limpiar cualquier mancha le refriegas con eso y se te queda estupendo vale y bueno pues el cepillito ese vale mira atrapa el polvo y los pelos una cara elimina el polvo muy resistente y otra cara para tejidos delicados fácil de limpiar pues eso es lo que pone vale si no pone más nada buenísimo lo recomiendo de verdad bueno aquí me sale una alejía amarilla que ya me he cansado de la verde me he cansado de la azul me he cansado y he vuelto a la amarilla me gusta menos si me gusta menos porque es más líquida porque pero no sé ahora me ha dado por esta yo no sé me ha dado por esta la verdad no me pregunte el por qué pero me da miedo solo a alejía alejía cuando entró en el cuarto baño y me da olor a limpio a desinfectado a no sé ya con las otras no me daba miedo solo alejía sabe así que vuelto a esto a la amarilla además que tengo me parece que tres botes en el cuartillo soy tremenda vamos otro suavizante suavizante concentrado floral 80 lavado del mercadona no sé en qué estaba pensando cuando cogí este suavizante la verdad porque no me hace mucha gracia si es cierto que cuando se seca la ropa me da un poco de aroma como a ver pero no es un aroma que me guste no y bueno tenía un resto y pues lo gastado lo he gastado vale mi spray de este de los aromas de los ambientadores favoritos del mercadona antes estaba me parece que a 90 céntimos o un euro antes estaba súper barato y ahora está un poquito más subido un euro largo me parece a mí un euro no me echéis cuenta porque no me acuerdo muy bien pero bueno este es mi favorito este es que neutraliza los malos olores es que te deja un aroma es intenso es que yo lo tengo en el cuarto de baño yo lo tengo en el cuarto de baño bueno y me encanta me encanta la verdad que es que no lo cambio por otro que es que he intentado coger otro para probarlo pero que no digo que no es que me gusta este es que me llevo este porque después me llevo otro no me gusta tanto y me llevo ese que me encanta y me da igual ya ese forever bueno pues esto esto es una cosa que he comprado también en la bucle que también os pongo una fotito por aquí si me acuerdo son las paletas jabón en paleta o sea como un helado que yo creo que es que no lo habéis visto porque es el vídeo que os tengo que terminar de editar pues eso un jabón es un jabón de leche de cabra pura con aceite de oliva vale y yo se lo he cogido a mi niño porque es muy bueno para la psoriasis para la dermatitis para la piel agrietada en fin para muchas cosas y se lo he cogido y le estoy bañando a los dos con esto y este es el de sabor arándanos me parece olor sabor no olor mira huele de rico huele de rico viene viene muy bien presentado viene en esta cajita y aquí dentro viene vale yo lo que pasa es que lo tengo ya sacado lo tengo allí en el cuarto de baño y estoy encantada estoy encantada a daniel le está poniendo la piel mejor la de esto que tenía en la piel que son más arrugada más arrugada no más áspera vamos la dermatitis pues la verdad que se le nota menos se le nota menos y vamos yo llevo usándolo tres días me parece tres días lo estoy bañando a los dos yo mojo mi jaboncito le recibo bien la esponjita para que coja la esponja bien y le doy con su esponjita a los dos igual vamos que en tres días te digo yo que yo creo que en otros tres días me lo ha gastado esto de verdad me está gustando muchísimo estoy por pedir más estoy por pedir más y éste salen a 12 con 95 o 12 con algo vale no estoy muy segura del pico por aquí sale el desodorante niña el desodorante este del mercadona de fácil perfume afrutado antitranspirante me estaba yendo muy bien llevo tiempo usándolo me dio un tiempo que no me iba bien que me daba como lo estoy volviendo a este tiempo yo creo que está empezando más el calor estoy sudando un poquito más y como que no me hace tanto efecto como me estaba haciendo antes y bueno pues lo he gastado he gastado dos pero sólo guardado uno sabéis que cuando gasto más de un de un mismo producto el mismo más de un bote sólo guardo uno porque para que voy a llenar yo esto aquí de dos o tres botes iguales para enseñarte el mismo vale os lo digo por si eres nuevo eres nueva y no lo sabe yo siempre guardo uno aunque haya gastado dos de lejía por ejemplo que la tengo aquí te enseño una aunque haya gastado dos te enseño uno vale y pues eso que esta vez pues me voy a coger otro me voy a coger otro porque ya bueno pues por aquí está mi amado mi amado que se me ha gastado mi perfume de la boncler este es el que trae el olor las cajas si habéis hecho pedido que muchas de ustedes habéis pedido el eco jean habréis visto el olor que traen las cajas pues las cajas trae este perfume es el 147 no sé si lo vais a ver bien es el 147 y bueno estupendamente es un perfume que es muy duradero es que es una maravilla estos son 100 mililitros vale vale 12 euros el perfume de 100 mililitros y el de 30 mililitros vale 5 me parece o una cosa así son equivalentes a perfumes caros y este lo he visto yo lo he visto yo esta mañana porque yo me creía hay perfumes que son de ellos y hay muchos perfumes que son de equivalencia a otros perfumes y una muchacha que me los ha pedido vamos que me lo hagamos desde que gente que está trabajando conmigo por lo menos de este mismo perfume he llevado 4 o 5 iguales porque una muchacha de tía y parece que huele de doce y cabana de doce y yo me quedo así con la cosa espérate además que tengo ahí tengo ahí la revista yo me quedo así con la cosa y digo pues no sé yo nunca lo he mirado a ver mira yo nunca lo había mirado yo simplemente que el olor que traía la caja a mi me encantaba y yo lo quería pero no había mirado a que a cual perfume equivalía y equivale a cristian dior equivale a cristian dior y me noti pues eso huele súper rico pero súper rico ya os digo los perfumes de dos cien mililitros tiene un precio de doce euros vale hay muchísimos mira la página esta y mira la página esta hay muchísimos y hay unos que son pues eso exclusivos vale exclusivos naturales como de fresa de vainilla de frutos rojos de cítrico de después hay también de infantiles vale de ellos son esos los de la boncler los que os he dicho de exclusivos naturales vale en fin que que hay muchísimos hay muchísimos y la verdad que están muy muy conseguidos son muy duraderos y ya os digo por dos euros un bote de cien mililitros apaga y vámonos otros habitantes los he guardado porque como veis son todos diferentes vale este es mi favorito este es uno de mis favoritos el san esencia para recordar huele de rico y aquí en el bote huele huele rico pero cuando lo eches en la ropa a mí me resulta más rico porque aquí como está hay tanto hay más concentrado yo que sé me huele más fuerte pero en la ropa huele de rico y ya si es el el de vernet de agua de coco y micelares me parece que es de aromaterapia ese es mi otro favorito son mis dos suavizantes favoritos esos dos de verdad sobre yo estoy en tres y el vernet no se puede decirte cuál sería cuál poner el número uno yo creo que tendrían que estar los dos en el podio primero de verdad no podría poner uno primero que otro porque son mis favoritísimos vamos bueno por aquí sale el gel que este es para anticapas si de la marca grado pero qué pasa como trae eucalipto mentol y eso así fuerte pues viene también muy bien es que tiene un poco de agua viene también muy bien para el cabello graso y yo lo estoy usando y a mí me está dando resultado así es que pues nada esta vez sí que lo cambiaré porque la otra vez que fui también a supego cuando lo necesitaba y no encontraba sin ninguno que me llamara la atención o ninguno para pelo graso y cogí el mismo pero esta vez ya sí que lo voy a cambiar aunque tenga que ir a otro supe a cogerlo sí porque es que no no me va a hacer efecto al final por aquí salva el riz de la misma marca de las compresas del mercadona buenísimos buenísimos son cotón máximo traen 28 unidades son de algodón y son buenísimos buenísimos eh por aquí lo que me ha pasado que mi marido ha tirado la pasta de corgate o sea la pasta del bote vacío la ha tirado que pasa que yo fui la que la abrí y dejé el cartoncito metido en el armario y el otro día eh buscando que estaba buscando algo de los niños digo ah menos mal que yo soy así que yo he guardado el cartoncito para llevármelo a productos terminados y al final pues me ha hecho todo la vio me ha hecho todo la vio y este lo cogí en su peco estaba a un euro me parece estaban de estos dos ofertas eh colgaste este con un blanqueador y la verdad que estupendo y nada hay que aprovechar las ofertas así que quiero que te diga por aquí el ambientador que tengo puesto ahora orquídea que orquídea y zen eran mis favoritos que me pasa que ahora no como que no me terminan de llenar que si que los primeros días me encanta porque es que me huele todo el pasillo me huele todo huele mucho muy intenso ya cuando pasa el segundo el tercer día a mi no me huele nada y que pasa que ahora te digo que me he acostumbrado al chai me he acostumbrado al chai es un olor un olor intenso pero también duradero joder como tengo la lengua que aunque los dos o tres primeros días huelen más intenso huele un olor más fuerte pero después durante todo el tiempo que dura el ambientador va oliendo menos pero huele y con este pues no noto la diferencia vale entonces yo creo que mmm no se el próximo día que vaya voy a coger el zen a ver que pasa pero de ahí voy a coger un chai y yo creo que ya me voy a decantar más por el chai bueno por aquí está el ambientador del coche ambientador del coche el sotis trae dos recambios que me queda un recambio y este es el que siempre compro que es el que más me gusta el olor y lo que pasa que ahora con el verano puedo hacer sin el ambientador ufff y se va de momento se va de momento pero oí lo bien que te huele el coche pues eso por aquí salen los estropajos azules los estropajos azules que yo os dije que voy a comprar los azules o los verdes yo es el primero que pongo la verdad el azul el verde me da igual pues eso estos que trae el 3 del mercadona que que nada que son una maravilla que te voy a decir y por último aquí hay mmm ve mira el chai es que todavía huele es que yo me lo rimo y todavía huele que te voy a decir yo creo que es que mmm soy súper fan de este ahora y bueno pues esto ha sido todo esto ha sido todos mis productos terminados espero que os haya mojado y que os haya entretenido un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo adiós por debajo suscríbete suscríbete